Música Hola a todos, soy Lucky Spinos con dos cerdos y un destino Así que bueno, vamos a continuar, el capítulo anterior está en el canal de Jorge Así que os invito a que lo veáis porque si no veréis que todo esto que vamos a hacer aquí no tiene sentido Así que bueno, vamos a empezar Me parece que me he quedado con tu filete Ya, sí, te has quedado con mi filete ¿Sabes qué es algo básico que todavía no hemos crafteado en esta serie? ¿Qué? Un cofre Es verdad Vale, ya nos podemos llevar el hornito Por cierto, sobre todo os recomiendo que veáis el capítulo anterior porque si no no vais a comprender nada acerca de mi espada de metal Es verdad, y la mía ¿No rampas la mesa crafteo todavía? No, sí, te iba a hacer yo eso porque... Toma, toma mi pala de madera casi gastada No, 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 no la quiero, no la quiero, no me la des No, ya te la había dado Es que me he hecho una de piedra Bueno, pues nada Voy a llevarme mi cosa ¿Y sabes a dónde estamos yendo en este capítulo? ¿Sabes hacia dónde vamos? Hacia Farland Exacto Por cierto, me había puesto ya el punto de aquí Espérate un momento que lo compruebe Creo que sí, ¿eh? Sí, lo hicimos antes, lo hice antes de acabar el capítulo Pues ahí Es por un momento que estoy, es por un momento que estoy gastando la pala Ah, vale, vale Vale, ya está Eh, voy a ordenarme esto Vale, vale, perfecto, ya está ¿Dónde estás? Aquí Ah, vale, pues espérame Venga, el pico en mano Estamos yendo hacia Farland Dios mío Bueno, que... Venga, seguimos charlando de lo que... No, es lo que venga, a tope Lo que venga es verdad, lo que venga Oh, hay otro marro, hay que cruzar Sí, cierto Pues un momento que me estoy quedando sin madera Dame un hacha, porfa Cuídate un momento que estoy haciendo un bloque épico No, no hay que cruzar ningún mar Es hielo Podemos cruzarlo así Ya, y si de repente que se convierte en no hielo, ¿qué? Pues entonces ya veremos lo que hacemos Poner una mesa de crafteo y craftear También Y como tengo suficiente madera para los dos, pues no hay problema Yo tengo un stack Ah, pues tú también Yo tengo un stack y quince de madera Yo parezco ahí un pirata con el mapa del tesoro Tío, me he quedado sin casco Yo me quedé sin casco, pero como tenía suficiente cuero, pues me crafteé otro Te digo una verdad ¿Qué? Yo hubo una época antes de conocerte y a Vales y todo esto Que yo tenía el skin del cerdo ese con el Spearman Así es la de Spear el cerdo Sí Es que Spear el cerdo es un skin que vamos a... Espérate que no me sale la palabra Ha deleitado un montón de gente Sí, sí, sí Mira cañas de azúcar que no nos sirven para nada Yo antes cogí once, pero da igual Ya no vamos a coger más porque nos sirve para nada En el capítulo final, cuando lleguemos Haremos ahí una casa bien decorada Y haremos todos los huertos y ya está Sí, y haremos una mini supervivencia Iba a decir, iremos a matar al dragón Pero no se puede matar al dragón aquí No, no se puede Bueno, iremos al End Sí, al End Al Nether, al Nether Eso sí que se puede Y veremos Farlands en el End No, en el Nether no En el Nether y en el mundo normal Que se llama Overworld Pero en el Nether está también muy lejos, ¿no? Eh, no, es que en el momento en que lleguemos a Farlands De aquí, pues viajamos al Nether y ya está Vale, te he adelantado ¿Has adelantado? Que va, que va, que va En mi pene de metal no adelanta nadie Es tan largo que llega hasta Farlands Que te doy con la antorcha, ¿eh? Venga, yo voy a hacer que voy a hacer Esto Dejarme ir por el camino O mejor, iré más rápido Bueno, no No es ir rápido Esto es más rápido, Raúl Esto es más rápido Da igual ¿Y voy por buen camino? Sí, sí Me estás siguiendo justo Hacia Hacia Farlands Cuando veas mi vídeo Ya verás que Ya verás como Como se puede ir Igual no lo veo Porque a veces me da pereza Ver vídeos largos Que ya he vivido Pues entonces Por ejemplo Solo con ver Solo con ver el primer minuto Ya lo sabes Ya sabes donde está El punto del mapa Yo no he visto ninguno De mis vídeos entero Yo sí Yo a veces sí Porque digo A ver qué puedo A ver cómo me queda Y qué puedo solucionar Porque a veces Al principio, por ejemplo Notaba que estaba muy callado En los vídeos Entonces dije Pues hay que solucionarlo O no sé O digo No sé Esto es muy aburrido Lo que estoy haciendo En este vídeo Pues el siguiente vídeo No lo hago Lo pongo a cámara rápida Cosas así De sí se mejora Sí Estoy pegando Antorchazos A la Al agua Es que todo el rato Que hemos estado yendo He sentido como si Fuebamos en diagonal Es que estamos yendo en diagonal Bueno ya Es que fija de tú Es que estamos yendo en diagonal Fija de tú No es que Es que Lo que tiene es que Estamos yendo en diagonal Porque así vamos directos a farlas No hay que ir Luego Primero la X Luego la Y No Vamos directos O sea En línea recta Vamos en línea recta Pero a la diagonal He matado a la abeja Porque me estaba quedando sin lana Y te he perdido Tengo 14 de lana Bueno no que 16 Mira estoy aquí No Una abeja gris He visto No sé Yo también Tengo aquí dos de lana Gris Bueno yo estoy cogiendo semillas Para cuando lleguemos Pues no queda todavía Bueno Atención Atención Esta cueva en forma de pene Ya es lo que Es lo que me he fijado Yo también Espera Es que Es que Es que Es que Hombre Hombre Momentos épicos De la serie Parkour Parkour Noob Parkour Noob Noob Bueno en este En esta versión No es muy Eh tío Me cago en ti Uy Que me tiras a mi Venga Me cago en Menudo golpe Que me acabas de dar Menos mal que tenía filetes Bueno A mí me quedo por atrás Ahí Con cara de cerdo Y Bueno pues como siempre Tres días más aquí Y Y se acabará el capítulo Así que A tope Aquí Para que veáis Los pocos objetos Que ven en el tomen Y mirad Cuatro páginas Y encima estoy en la pantalla Ya más grande Que se puede poner De De Wiescale Mira que se está Se está rompiendo Se está quemando Este arbol Sí Eso será porque Hay un lago de lava cerca Pues lo hay Y pegadísimo Pues eso Eh Y hay carbón Hombre no piques ahí Que está al lado de lava Da igual Yo no sé Vale Buena esa Buena esa Buena esa Buena esa Ahora ya estoy curado Es que Mola el sonido que hace Ahí Hay una aplicación De móvil Hay una aplicación De móvil Que es la cabeza De Steve Y le das Y suena eso Oye que me estoy muriendo Eh Que me muero Que me estoy quedando Sin comida Ahora me he quedado Sin comida Pues mira Al agua que voy ¿Dónde está el agua? Ah Jajaja Mola el agua Mola el agua Mola el agua Vale estamos ya A 5 mil O sea estamos avanzando A ritmos Bastante Bastante ¿Cuántos bloques quedan? Espérate que me he tirado Por una montaña Y me he hecho bastante pupa No sé Quedan Quedan unos cuantos millones Cuando lleguemos Al primer millón Haremos especial Un millón de bloques Y haremos una hora entera De live stream De esto Ole En Youtube no Porque se ve mal Si En Twitch Bueno me ha echado Me pone Flying is notable Don this server Me ha puesto Eso es cierto No está activado el volar Pues activalo tío Me cago en todo Pero que querías volar O que tenías el fly mod No no tengo Pues antes con el fly mod Si estaba permitido volar Podías volar Hola Hola A ver me voy a captar Un barquete Ah vale Yo me voy a craftear dos Pero bueno Si te vas a craftear Todo tuyo Pues me Quito eso A ver Tic Barquito Joi Chapoteando Si A ver Si Me encanta Me encanta verte chapotear Ahí A lo A lo pro Chapoteo pro eh Yo chapoteo como un pro Pero es que te veo Como delante de la barca Como fuera de la barca Ya eso también me pasa a mi Bueno por lo menos Está menos bugueado Que en la versión De ahora Que ahora A veces desapareces Misteriosamente De la barca Es que este fue Una de las mejores versiones Porque aunque había Muchos bugs Ya pues Había cosas que ahora Están bugueadas Pero vamos Esto Por ejemplo Los FPS Iban mejor Eso hay que decirlo Mojang Yo no se que haces Es como si te gustase Estropear versiones Vale Eh Buena esa Porque me Sabes que acabo de hacer Que se hace de noche Me acabo No Bueno Ostras que cagada Bueno Que me acabo de cargar mi barca Muy bien Espera Que voy a poner TP Y además Tengo poca vida Y no tengo comida Ahí se hace de noche A lo brusco A ver Vamos a hacer aquí Un Ah mira Justo aquí Tenemos un agujero Ya hecho Ya nos lo han hecho A medida Venga Estuve planeándolo en secreto Durante todos estos capítulos Para que nos lo hicieran Vale A craftearse la cama Pon la mesa a crafteo Eh Vale Espera Que tenga uno Mejor Me gusta ahí Aquí vamos a poner ¿Tú tienes pa' tu cama? Eh Si tengo Tengo Vale Pues perfecto Porque voy a poner aquí mi cama Mira Tienes un poquito de comidita Eh Si si Mira Voy a poner en tu horno Una de comida Y en el mío Que es el de la derecha Otra de comida Voy a poner aquí Eh Una de comida Aquí Otra de comida Y ahora cada uno se pone su carbón Y si Y no tienes carbón ¿Qué? No sé A ver ¿Cuál es el último día que hicimos? Día 5 Pues hoy es Día 6 Momento Como se ponía Así con la C Día 6 Y lo oculto Tenemos Vamos a tener una cantidad de días Ya Vale Al final El minimapa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quiero filetes No hay filetes Por cierto Me has cogido un filete de mi horno Ah no Que me lo he comido ahora Porque me habías pegado Me están acabando los filetes Mira Esto no se puede hacer en la versión de ahora Mira Mira Hazlo tú Hazlo tú ¡Eh! Me has robado un filete Tranquilo que yo te doy otro Ya pero yo me he gastado de carbón Ah bueno pues Tranquilo que te doy una de carbón Fíjate tú Mira Mira Ponte todo a saltar ahí Que huele mucho Espérate Que tengo que coger este filete último Vale Venga Ponte todo a saltar ahí Aguanta el espacio Venga vamos A dormir Me encantan esas cosas Me salgo de la cama tío Chon 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 Vale Pues primer día de este capítulo Jorge ¿Qué te ha parecido? Ah es muy calcio Vale me he comido un filete porque sí Y me has robado también mi carbón Y mi filete que estaba cociéndose No no el filete que estaba cociéndose No el carbón sí El carbón sí Bueno Llévate la mesa gravedad por si acaso La cama no me la llevo Eso eso Ya vamos aprendiendo Bueno Tío que quería quitar esto Y tú te has puesto el dente Bueno tú Porque me has empujado Se puede empujar Mira mira Quédate quieto Quédate quieto Ya aquí se podía empujar Te empujo Y Espera Empujas tú si eso Aquí se podía empujar Pero lo quitaron Porque claro La gente La gente troleaba Y si una decía Ay un momento Me voy a comer Entonces uno se quedaba ahí quieto Y la empujaban a la lava Y entonces ponían cara de troll Ovejas Ovejos Venid aquí Venid aquí Y ya tengo el punto de mira colocado Muere tú Segundo cliente Tú ven Este es mi cliente A ver si conseguimos A ver si conseguimos Un stack de lana Mira una pluma de un zombie Yo tengo tres de lana Yo tengo tres de lana Yo tengo quince Bueno diecisiete Un momento Un momento Voy a mirar una cosa en internet Un segundito Tú sigue yendo Que ahora me te peo yo Vale Estoy mirando una cosita Sí, sí Así ¿Qué me estás haciendo? Ah, nada Ah, vale Solo encerrándome, ¿no? Uy, casi Me faltaba un bloque Ay, he tardado demasiado En encerrarte Ni mal A ver ¿Cómo tengo la distancia De renderizado? En normal ¿Por qué la tengo en normal? Quisiera saber yo Yo quería tenerla en four Oh, no, no, no Uy, casi me caigo ahí A ver aquí que había Ah, muy bueno Casi me caigo ahí Porque es un agujero Que está ahí Camuflado Que no se ve Mira, hay más cañas De azúcar inservibles ¿Qué te has cogido? Nada Hombre, nada no es ¿Cuál es el 261? ¿Eh? Vale, todo el diamante Bueno, pico y... ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, no sé Espérate Espérate Espera, no No me te pies aún Ahí está Ahora, ahora Vale ¿Qué llevas? Ah, comida Sí Ahí, ahí Tengo Tengo que desactivar Los Gives Otra vez Otra vez Es que no No se me había arribado bien ¿Cómo que no? ¡Oh! Un arquero ¿O eras tú? No Yo creo que sí No, yo lo he matado ya El que estaba ahí Cerdos Cerdámenes Cerdos Por fin Renavo mis firetes Por cierto ¿Cómo te has crafteado tú un arco? Pues nada Que he cogido cuerdas Antes ¿Cómo? De una araña Que he matado Ah, sí Y nada Que como tenía madera Pues me he hecho Un arquete Qué pena Que no se pueden stackear Aquí los filetes Tío Ya, tengo Así se hace el inventario Lleno de filetes Ah, mira Aquí el arco No se gasta Qué bueno Ya, el arco No se gastaba Eso está bien No te quedes Mis flechas, tío No, hombre Si yo lo que quiero quedarme Es la lana Vale Tengo 18 de lana Yo cuadro Bueno, sí El arco es lo que me he llevado Ya, sí, sí Ya lo sabía Lo tiro Sí, mejor Pero ahora ¿Cómo lo tiras? Pues fácil Lo cojo Y lo tiro aquí al agua Y lo abandono Esas son las flechas, ¿no? Sí, sí Espera que me terminen las flechas Porque quedan pocas Además te han divertido las flechas Ala, ya está Vale, tío Vale, ya, arco Vale, vámonos Venga Chan, chan Y seguimos a nuestro valiente aventurero Vamos ¿Por dónde se va? Por aquí Chan, chan Esto es Esto es ahí Bueno, espérate Que casi me caigo a ese lago ¿Qué vas para atrás? No sé Espérate Vale Ya he trepado una montaña para atrás Hay calabazos Ya Cierto Wow Uh Y con una minita Chupi Osta, que voy a picar piedra Con una pluma Claramente Ahí, ahí Pues va bastante bien A pesar de haber solo Estando en el tercer capítulo Vamos muy bien, ¿eh? Vamos Ya estamos Nos hemos alejado seis mil bloques En poco tiempo Llevamos dos horas Bueno, tres horas ¿En serio? No, no, no No, no, no Hablando Hablando llevamos tres horas Porque la llamada lleva tres horas Ah, no, ya Pero Pero en la serie, ¿no? En la serie llevamos Pues se nos empezó a las cinco Pues en este caso Una hora y media Sí Tú Para empujarme, macho Estás empujando, tío Y luego Tú Pero Qué pezida de árboles A ver Voy a comer aquí Filetes Así Muy bien Vale Time to La barca To la barca Hazme un barco Bueno, da igual Me lo hago yo O mejor Házmelo tú Sí, mejor Porque acabo de coger madera Toma Espérate que tiro a los dos O solo he tirado uno No, he tirado He tirado dos o uno No lo sé Corran Vale Venga, chapoteemos juntos Una cosa Pero Farlands Uy, que me choco Que me choco Que me choco Pero Farlands No está para todas partes Para cualquier esto O solo está para un lugar No sé Yo lo he leído en la wiki Y ponía unas coordenadas Y como no estoy seguro No quiero recorrer 12 millones de bloques Sin sentido Acabas los mil wiki Y has puesto las coordenadas Y has puesto la semilla De la generación No, no, no No tiene semilla En cualquier mapa Pero 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 lo que tiene Esto La barca La barca se me va Pero lo que tiene esto Es que No sé Ahí Además Según he leído Las esquinas Son diferentes De lo que Veniría siendo Una cosa normal ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto de aquí? No lo sé Si ha generado ahí Por Herobrine No, pero Herobrine Yo nunca me lo he encontrado Ya, yo tampoco Hay una leyenda Escrita hasta de Minecraft Hay de Herobrine Pero yo No me lo creo ¿Vamos a matar A la oveja con el pico? Vale Yo lo que voy a hacer Es craftearme Otro barquito Y a mí otro, porfa Chu barquitos Llévate la mesa No No tengo una Ah, vale Pues si tienes una Nada No, no Tengo una Dame un barco, porfa Están ahí en el mar Pero, no, no Que el mío se va ¡No! El tuyo se ha roto Pues voy a por ese Voy a por ese yo ¡No! Oeche Gracias Me estás empujando hacia él ¡Se cago en! Vale Aquí estoy Hola ¡Oeche! Espérate Espera un momento Que es lo que hacer Islote Venga Hazme un barco A mí también Ay Me tendré que ahogar Hazme un barco Venga Se ha propulsado Se ha propulsado de repente ¿En serio vas a ir a por él? Menuda epicidad, tío Que el mar no acaba Que tiene como un suelo raro Ay, ay, ay Vale Tengo que craftearme otro barco más Pues dame Venga No, ahora hay que coger madera Espera que yo pongo una crafting table Una tabla de crafteos Mira, se hace de noche Pues ya no hay que poner nada Vale Hacer un boquete en la montaña Este... ¿Qué día es este? El siete, creo ¿Siete? No, no, a ver Pero... ¿Qué día es este? ¿Cuántos días llevamos ya en este capítulo? En este capítulo llevamos un día Creo Creo O dos No lo sé No tengo ni idea Eh, un momento, Raúl A ver es cuando mirar algo en internet Vale, ya está Ya estoy aquí Pon la mesa de crafteo ¿Qué, qué crafteo? Ah, vale Eh, ¿dónde ha ido? No, no La buena esa La pusiste mal No, no la rompas Sí, la rompo No en ti Una cosa es así En caso de que yo no tuviera lana Ni tú tampoco Eh, ¿qué haríamos? Pues... Sobrevivir a las profundidades A vernos No sé A ver, tengo que cocer mis filetes para mañana O sea que voy a plantar aquí mi horno Pip Tengo una cosa Se me ha olvidado poner la calabaza afuera No, sí, da igual No hace falta Sí, hace falta Si no van a venir espíritus y nos van a poseer o qué Bueno, venga Pongo mi camocia Sí, mejor Sí Venga, a dormir En el anterior sitio donde hemos dormido he puesto un punto en el mapa Sí, creo que sí Mira a ver Seguro ¿Cómo voy a mirar a ver? ¿Cómo lo voy a mirar? Pues yo qué sé ¿No tienes la lista ahí o qué? Sí, un momento Vale, pues yo me levanto y frío mis filetes Ah, pues mira Raúl está durmiendo con el coble stone en la mano Bueno, voy a romper esto Y esto Lo voy a llevar en... Lo voy a echar Y... Venga Ya estoy aquí Ah, espera, tengo que marcar el punto de día 7 Vale Me llevo tu horno Día 7 Waypoints Vale Ahora Me he cogido tu horno Ya me llevo el tuyo Venga Voy a plantear unas cosas Perfecto Me tengo justito para el día siguiente Y un barco también tengo aquí Y un escalón de ahí A ver, espérate Voy a hacer la cuenta A ver En el primer capítulo hemos dormido 3 En el tuyo 4, 5 Y en el mío 6, 7 Vale Nos queda un día Nos queda un día Un día en este capítulo Vale Perfecto Ja, no tienes barca Ah, tú sí Yo sí No, tú todavía no It's the final Barca Me cago en ti Me cago en ti No, no, no No, no No, no X Hola, tú Qué raro Qué es eso de allí Una montaña de piedra No De graba Ja Estoy siendo tiburón Gan, gan Gan, gan Lo romperé yo antes de que tú lo rompas No, si es que yo no tengo que romper nada ¡Hala! Ya está, para ti Ah, perfecto Pues viene hacia mí, viene hacia mí Viene hacia mí Mira Pedazo de minaca, bueno, si no, nada Ahora tomo el control del barco Y lo rompo Metal, metal Y más carbón Hola Bien, chunks que no cargan, me encanta Ah, tú también los has visto, yo creo que era el único No, que va Uh, gravita, no sirve para nada Vale, en serio más mar Vale, pues sí, más mar Segundito, un momento, ¿eh? Sí Hacen ahora ¿Qué pasa? ¿Qué? TP, Jorge Sponse, MC, Raúl 1 ¿Qué crees que he hecho? Me cago en, me cago en Te he puesto en una notita TP, Jorge Sponse, Raúl 1 ¿No? Sí Y no se puede pegar, tío En este, esto Espera que me... Controls Toggle fog Vale, y me estoy ahogando Tío, te estás ahogando bastante Yo P, Jorge Sponse, MC, Raúl 1 Vale, ya hemos llegado Espera que estoy haciendo el tiburón Un momento Me acaba De Me acaba de poner Lo Lo del Achievement De Consiguiendo Era Vale TP Con Juego Que es Ponse, MC, Raúl Un Un Vámonos Al agua Al agua No, no al agua Cago en Ya estoy aquí Vale A ver, un momento Yo he visto lo de Si no, si te estaba escuchando Te estaba escuchando Lo único que no No he podido aclarar Un momentito Pero yo cuando te digo momento Yo te escucho Un ovej He visto una ovej Yo tengo ahora mismo 19 de lana Yo 4 Y se me acaba de rompir La espada Estamos casi a coordenadas 7000 A ver X Ostras, es verdad Nos hemos alejado Va, satanate Mira, voy a poner A ver Si puedo poner Barra Spawn No Y si pongo Barra Home No ¿Dónde estás? No sé Yo Yo sigo andando Siempre hacia la misma dirección TP Jorge Sponse ¿Cuántas veces He oído eso? Venga Tío, ojalá se pudiera correr, tío Es un poco Ya En la nueva versión ¿Sabes qué pasa? Que sí que se puede ir a Farlands Pero Farlands está A 30 millones de bloques Entonces se llegaría En el mismo tiempo ¿Y en la versión esta? En esta está a 12,5 No, en la esta La 1,5 Eso a 30 millones De bloques Se puede correr Pero claro Llegas en el mismo tiempo Al final Bueno Nos podríamos poner Una poción de velocidad 10.000 Y si Y si nos ponemos en un server Nos ponemos Barra Speed 10 Y ahí Eso también se podría No, pero los chunks No cargarían Y no nos enteraríamos de nada Aunque la verdad es que Lo de las pieces Es buena idea A ver si Lo de la F3H No iba Ya Lo acabo de comprobir ¿Te digo lo malo? Que es que mira Yo si lo doy Yo tengo Para darle al F3 Para poder ver las coordenadas Y eso Tengo que darle al FN ¿No? Porque Y si Y si no le doy al FN ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Crafté en un barco Porfa Que Lo que hace es desactivarme La conexión wifi En el ordenador La desactiva Entonces una vez me pasó Y tengo que darle rápidamente otra vez Para que me vuelva Porque si no Se corta todo Menos mal que aguanta Unos segunditos Antes de echarme Hazme una barquita Venga Ya te he hecho una Te la pongo ahí Y me pongo esto aquí Vamos Espérate La dirección es Hacia allí Hacia allí Pero sin chocarse Claro Pues difícil 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 No Esto hay que demostrar No Cago en todo Me has girado Yo me he rompido Vale Demostramos control de la barca Cago en ti No hay pegues Que no tengo comida Bueno Ahora empezamos ahí Una pelea épica Espérame tío Espérame Espérame tío Espérame Después de haberme roto el barco Muy mal Muy mal Estás chapoteando Claro Un buen espérselo Siempre chapotea Chapoteo de rabia ¿Por cuántos vivos más Hemos pasado ya? No lo sé Bueno Por todos Yo creo que sí Porque aquí había muy poquitos ¿Y por qué aquí No había jungla? Pues porque la añadieron Una montaña Montaña de arena Sí Yo por un momento Pensaba que era un pueblo Del desierto Pero luego lo pensaba Y digo No Imposible A ver Ahora cuando se haga de noche Iremos despidiendo El capiro Bueno ¿Qué pasa? Lo bueno de esto Es que puedo comer Mientras ando Que no pasa nada Es verdad Es lo bueno No hay animación Ni nada No pero lo malo Es que es poco realista Eso es verdad Aunque por un lado Nos fastidia a todos Por otro lado Es mejor porque Lo de ahora es más realista Que si estás huyendo De alguien Por ejemplo Y tienes hambre Yo que sé Ya Se está haciendo de noche Tío En los juegos del hambre Ah sí Se está haciendo ya de noche Mira el sol Ya El sol se está poniendo Sí Ya está Ya empieza el proceso nocturno De anocheización He puesto raíl MC raíl Uy Lo siento Estaba paleando esto Ay tío Me ha sepaleado a mí Vale Se me ha gastado el pico Ale pica tú Pica tú Pica Pues Entras Haceme la cama Vale Venga Y Y Y Ya 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 hombre ya Bueno Ay tío Estoy picando Bueno tampoco hace falta ir Vale Ahí tienes la mesa de crafteo Y el horno lo voy a colocar Por aquí Vamos a tapar Porque si no nos va a venir Gente mala Vale Voy a ir poniendo el punto De día 7 Creo que era o día 8 Día 8 Vale Vale ya está Día 8 Vale Vale tengo ya un filete cocido Voy a cocer otro más Y ya porque hoy no he gastado Casi ninguno Y me voy a craftear un pico Un pico de Pues de piedra Porque no hay otra cosa Eh no tienes mi filete Ya tú te llevaste el mío antes Mira Tengo tu carne Tengo tu carne Mira Y me voy a comer Yo estoy durmiendo Con la carne en la mano Bueno a ver Así que bueno Espero que os haya gustado el capítulo Like y favoritos Voy a ocultar este punto Y hasta la próxima Adiós Adiós Jorge Adiós 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 Jorge Adiós Jorge